Hola, les habla Eduardo Soto, abogado dedicado a la práctica de inmigración por aproximadamente 22 años. Y vengo hoy con una explicación, una interpretación sobre lo que se anunció la semana pasada, el 15 de junio de 2012, por parte de la Casa Blanca, hacia los muchachos que han entrado a los Estados Unidos con menos de 16 años de edad. El presidente anunció que se le va a dar a las personas que califican bajo el criterio, para poder calificar a esta decisión y esta protección, que estas personas recibirán un permiso de trabajo por un término de dos años, con protección hacia la deportación, con una posible renovación al cabo de los primeros dos años. ¿De quién estoy hablando y quién calificará para esta protección? Las personas que han entrado a los Estados Unidos con menos de 16 años de edad, las personas que han vivido en los Estados Unidos por los últimos, o sea, en los últimos cinco años continuadamente, las personas que han terminado el high school o que están estudiando en este momento y tienen, por supuesto, si es que han terminado el high school, el GED o el diploma de high school o las personas que están en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También no puedes haber tenido en su pasado feronía. Las personas que tienen feronía en su pasado no van a poder calificar, pero las personas que tienen delitos menores, condenas de delitos menores en su pasado, pueden calificar. Bien, no puede haber delitos menores múltiples, o sea, más de uno. O sea, si usted tiene más de un delito menor en su pasado, probablemente no vas a calificar. También tienes que tener en el momento o por lo menos a partir de la fecha del 15 de junio de 2012, menos de 31 años de edad. Esos son los requisitos con los cuales uno tiene que cumplir. También se tiene que dar en este momento 60 días a partir de la fecha. Inclusive hubo un mandato dado por el presidente que Inmediación tiene 60 días en cual salir con el proceso a través de cual uno va a aplicar y acercarse a Inmediación para que lo veía, se beneficia de este anuncio dando acción deferida. Eso sería para máximo el 15 de agosto tiene Inmediación para salir con dónde aplicar, qué se va a mandar, con qué se va a mandar su aplicación. Sean, estén pendientes de noticias que vienen los próximos días aquí en comoemigrarausa.com. Recuérdense que les habla Eduardo Soto, soy su amigo, estoy aquí para servirles. Entonces, cualquier pregunta que usted tiene, contáctenos enseguida. El teléfono mío está en la pantalla, al igual que nuestra dirección electrónica. Yo estoy con ustedes en los próximos días con las últimas informaciones, hacia dónde aplicar, a dónde y qué mandar con respecto a estas noticias. Me despido de ustedes, Eduardo Soto. Muchísimas gracias.